De los temas de cumbia para todos ustedes De los nuevos Santa Rosa enviamos esto En el agua, en el agua clara ¡Márcale Ramoncito! Ya se ve mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esta canción, su sabor se ve brillando Se ve brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada ¡Eso! Ya se ve mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esta canción, su sabor se ve brillando Se ve brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada Gracias por ver el video.